¡Hola a todos! La mayoría de las ciudades modernas están creciendo en altura. A la gente le encanta construir edificios de gran altura que además permiten ahorrar espacio. Imagina que vives en un pequeño pedazo de tierra con más y más habitantes. ¿Dónde construir? Hacia arriba, por supuesto. ¿Pero qué te parece un cambio de dirección? No estamos hablando de vivir en el metro. El hecho es que la historia conoce muchos ejemplos de antiguas ciudades subterráneas. Son lugares llenos de muchos misterios, realmente fascinantes y a veces incluso aterradores. ¿Te atreves a visitarlos con nosotros? ¡Entonces adelante! Derinkuyu. En Capadocia, en el territorio de la actual Turquía, hay cerca de 50 ciudades subterráneas y Derinkuyu es la más famosa de ellas. La ciudad cubre un área de aproximadamente 4 kilómetros cuadrados y se extiende bajo tierra a una profundidad de unos 55 metros. Los investigadores creen que la ciudad puede tener hasta 20 pisos, pero hasta ahora han logrado explorar solo 8 pisos. Además, investigadores e historiadores sugieren que en Derinkuyu podían haber vivido simultáneamente hasta 20.000 habitantes, junto con productos y mascotas. Sí, y todo esto está bajo tierra. Todavía hay disputas en torno a su origen. Según la declaración del Ministerio de Cultura de Turquía, la ciudad fue fundada en los siglos 8 o 7 a.C. Se establecieron aquí tribus frigias. Según otra versión, Derinkuyu fue construida incluso antes, entre los años 1900 y 1200 a.C., cuando la tierra estaba habitada por los hititas. Aún sigue siendo un misterio la finalidad de esta construcción subterránea. En la ciudad subterránea todo estaba pensado. Los residentes habían construido 52 pozos de ventilación que siguen funcionando hoy en día, por lo que incluso en los niveles más bajos era posible respirar. Estos pozos alcanzaban una profundidad de 85 metros, hasta donde estaba el agua subterránea, así que servían como pozos de agua y al mismo tiempo mantenían la temperatura a unos 15 grados centígrados. Salones, túneles, cuartos y todas las demás salas de la ciudad estaban bien iluminadas. En los niveles superiores, primero y segundo, había iglesias, escuelas, graneros, almacenes, cocinas, comedores, salas de estar y dormitorios, así como establos, corrales para el ganado y bodegas. En los niveles tercero y cuarto, armerías, talleres y diversas instalaciones de producción. En el octavo piso, según los científicos, había un lugar de reunión general para representantes seleccionados de familias y comunidades. ¿Pero la gente vivía bajo tierra todo el tiempo? Las opiniones de los historiadores sobre este punto divergen. Algunos científicos creen que los habitantes de Derinkuyu subían a la superficie solo para el trabajo agrícola. Otros están seguros de que vivían en la superficie en pequeñas aldeas cercanas y se escondían bajo tierra solo durante las redadas. En cualquier caso, Derinkuyu tiene más de 600 pasajes secretos subterráneos que tenían acceso a la superficie en varios lugares secretos, incluidas casas ubicadas en la superficie. La población de Derinkuyu llevó una vida activa hasta el siglo VIII, pero después los habitantes abandonaron la ciudad subterránea. La razón para esto sigue siendo un misterio. Durante mucho tiempo, la ciudad permaneció abandonada y olvidada, casi perdida, hasta que fue descubierta accidentalmente en 1963. Los agricultores y campesinos locales, que no entienden el verdadero valor histórico de los hallazgos, utilizaron estos locales bien ventilados como almacenes y áreas de almacenamiento de vegetales. Esto terminó después de que la ciudad fuera ocupada por los científicos y los investigadores. Hoy, cualquiera puede visitar Derinkuyu. Las minas de sal de Bieliczka Las minas de sal de Bieliczka, Polonia, empezaron a funcionar en el siglo XIII y continuaron produciendo sal hasta la segunda mitad del siglo XX. ¿Crees que ahora vamos a hablar de alguna mina oscura? O no, los interiores son más como el reino de los enanos de Erebor. Era legendaria la belleza de esta ciudad fortificada, construida dentro de la montaña misma. Los primeros turistas llegaron a la mina en el siglo XV, aunque en ese momento no eran exactamente turistas. Solo personas importantes que recibieron el permiso oficial del rey con su firma personal podían acceder aquí. ¿Por qué querían estos individuos mirar la extracción de sal? Solo para fines educativos. En el siglo XVIII se construyó un pozo con escalones, lo que facilitó las excursiones. Y a principios del siglo XIX, el número de turistas aumentó a varios cientos. Los austríacos aumentaron el número de interiores turísticos, abrieron el acceso a la segunda y la tercera planta. La zona estaba bien iluminada, amueblada con obeliscos e incluso monumentos. Las minas se hicieron tan populares que un libro de texto sobre la geografía de finales del siglo XIX, después de una descripción detallada de Vialitska, comentaba que Cracovia se encontraba cerca. A principios del siglo XX existían ciertas condiciones para la cantidad de turistas, no más de 100 personas a la vez. El precio de la visita dependía de la iluminación de la ruta, y los turistas eran recibidos por una orquesta. Hoy en día, en la mina de sal de Vialitska, se pueden visitar más de dos docenas de cámaras y capillas a diferentes profundidades. Este es un verdadero reino subterráneo, y puedes caminar por sus calles anchas lentamente, pasando de un edificio increíble a otro. Naours Una de las ciudades subterráneas más famosas de Francia es Naours. Se encuentra bajo la ciudad del mismo nombre, en la provincia de Picardía, y hoy en día cualquiera puede visitar el lugar. Debemos aclarar que en la parte norte de Francia se construyeron muchos de estos refugios bajo tierra. Fueron creados por los propios residentes locales para esconderse y ocultar sus propiedades durante ciertos ataques. La parte subterránea de Naours es tan grande que hasta 3000 personas podrían alojarse allí al mismo tiempo. Según estimaciones aproximadas, la ciudad comenzó a construirse en el siglo IX. Los túneles fueron utilizados por los lugareños como refugio durante cientos de años. A veces tenían que pasar a la clandestinidad durante varios meses, y para que esa existencia no se convirtiera en una tortura, Naours estaba equipada con las comodidades necesarias. La característica principal de la ciudad subterránea es su complicado sistema de chimeneas. Fue diseñado para no revelar la ubicación de las mazmorras. Durante meses, los lugareños podían calentar sus hogares y cocinar alimentos, mientras permanecían completamente invisibles a los forasteros. Naours se utilizó durante mucho tiempo, pero después, como otras ciudades subterráneas, fue olvidada y abandonada. La ciudad fue redescubierta a finales del siglo XIX, y el descubrimiento sorprendió a los científicos. La red de calles subterráneas, galerías y plazas alcanzaba los 2 kilómetros, y se encontraba en promedio a una profundidad de 33 metros. E incluso había una iglesia entre los edificios. Cariz Al sur de Irán, en el Golfo Pérsico, hay una pequeña isla llamada Kish. Es un verdadero resort iraní, y uno de los destinos turísticos más populares del lugar, pero no estamos interesados en sus playas. Bajo la isla de Kish, se encuentra la antigua ciudad subterránea de Cariz. Según estimaciones aproximadas, este sistema de túneles se construyó hace más de 2.500 años, y se usó originalmente para la distribución de recursos hídricos. La ciudad subterránea es increíblemente grande, su área total es de unos 10.000 metros cuadrados. Sin la ciudad subterránea de Cariz, es un enorme acueducto antiguo. Sin embargo, algunos investigadores creen que miles de años después de la construcción, el sistema de distribución de agua se mejoró y se empezó a usar para otros fines. Los investigadores aún no entienden cómo los habitantes de la antigua ciudad lograron construir túneles tan grandes hace más de 5.000 años. La reconstrucción a gran escala del complejo comenzó hace unos años, y se planea abrir tiendas, centros turísticos e instalaciones de entretenimiento en las mazmorras. Imagínate la sorpresa de los antiguos habitantes de Kiss al enterarse de esta actualización. Orvieto En Italia, en la ciudad de Orvieto, se encuentra la entrada a un enorme asentamiento subterráneo, considerado uno de los más interesantes del mundo. Los fundadores de esta ciudad fueron los etruscos, entre los siglos VIII y III a.C. En la zona de la actual ciudad de Orvieto, se encontraba la gran ciudad etrusca de Bolsini. Inicialmente, los laberintos se usaban como caminos subterráneos a través de los cuales se podía llegar fácilmente a la llanura, pero luego la ciudad comenzó a crecer. Los establos y los molinos se construyeron bajo tierra, gradualmente se empezaron a usar como refugios. Los almacenes en los que se recolectaba el agua de lluvia han sobrevivido hasta el día de hoy y se han descubierto varias bodegas. Incluso había talleres artesanales subterráneos y una antigua fábrica de aceite de oliva. ¡Una fábrica! Pero el descubrimiento más valioso hecho por los investigadores fueron las tumbas del periodo prehistórico. Hoy en día, Orvieto sigue siendo una de las ciudades subterráneas más estudiadas del mundo. Los pasadizos subterráneos de Exeter En el Reino Unido puedes encontrar una gran cantidad de misteriosos túneles subterráneos y varios laberintos. Los pasadizos subterráneos de Exeter son uno de estos lugares. Pasajes estrechos con techos bajos, oscuridad total. Sí, estos lugares definitivamente no son aptos para personas con miedo a los espacios confinados. Por seguridad, todos los visitantes deben usar cascos protectores. Los pasadizos subterráneos de Exeter se construyeron en el siglo XIV e inicialmente sirvieron como un sistema de suministro de agua. El agua dulce fluía a través de tuberías de plomo por los túneles. Durante la Revolución Inglesa del siglo XVII, la mayoría de las tuberías se fundieron y los túneles terminaron parcialmente enterrados y vacíos. Sin embargo, ni las tuberías ni los escombros impidieron a los residentes locales utilizar estos estrechos pasajes como refugio. Se dice que sirvieron como refugio durante la plaga y los bombardeos. El subterráneo histórico de Pilsen El subterráneo histórico de Pilsen es una ciudad entera bajo la ciudad, con túneles subterráneos y laberintos que fueron construidos aquí en el siglo XIV aproximadamente. Ahora el subterráneo de Pilsen está ubicado directamente debajo del centro histórico de la ciudad y consta de pasillos estrechos y pequeñas salas que solían servir como almacenes, lugares de trabajo y bodegas. La longitud de los pasajes subterráneos es de hasta 19 kilómetros. Además de los misteriosos pasajes cortados en formación blanda, las mazmorras también sirvieron como refugio, y aquí también se puede ver el complicado pero bastante eficaz sistema de drenaje, alcantarillado y sistema de pozos para llevar agua a las casas de Pilsen. Se recomienda a las personas que decidan bajar al suelo y mirar los pasajes antiguos vestirse con ropa caliente. Después de todo, la temperatura bajo la tierra, incluso en el caluroso verano, no supera los 7 grados centígrados. Hey amigo, estás buscando nuevas tecnologías y geniales gadgets. Tus pensamientos están enfocados en el futuro, te encantan los vehículos enormes y no te puedes imaginar la vida sin robots a tu alrededor. Entonces visita TechZone y encontrarás todo esto y mucho más. El enlace está en la descripción. ¿Estás interesado? ¡Genial!